Una mujer de la tercera edad resultó lesionada al ser atropellada en calles de la zona centro, hecho que causó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio la mañana de este jueves. El incidente ocurrió minutos después de las 9.30 horas, cuando Irene, de 63 años, caminaba por la calle Mariano Abasolo e intentó cruzar en la intersección con Jacobo M. Aguirre. Sin embargo, de acuerdo con testigos, Unisan Zuru salió de reversa de un negocio ahí situado y su conductor, Jaime, de 41 años, no se percató de la presencia de la transeúnte. El automóvil arrolló a la sexagenaria y ésta quedó tendida en la carpeta asfáltica, por lo que la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle primeros auxilios a la afectada y la trasladaron a la clínica 89 del IMSS, ya que presentaba diversos golpes alrededor de su cuerpo. En tanto, elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y turnaron el caso al Ministerio Público para que se deslinden las responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.